La presidenta, yo estaba reflexionando, coincido con muchas de las cosas que se han señalado, estaba reflexionando que estamos debatiendo esta ley, debatiendo esta ley para salir de, una de las herramientas para salir del mejor gobierno. Lo estamos haciendo en medio de una pandemia, una pandemia conocida por un virus que se ha expandido por el mundo a gran velocidad, pero eso se ha expandido. Ahora, yo más que a la pandemia quiero referirme a la endemia, es decir, al carácter endémico de algunos de los virus o de las enfermedades sociales que tenemos en la República. Y básicamente, esa enfermedad, ese recurso de caída reiterado, es la deuda. La deuda externa, o mejor dicho, la deuda eterna. Deuda, que como todos sabemos y se ha mencionado, se inició con Bernardino de Madaglia en 1924, cuando vivió un millón de libras de las que llevó menos de la mitad y que se terminó pagando en ese acto en el julio, 100, 500 años después, cuando se lo declara en la presencia. Desde entonces, en la Argentina, hay un sector de poder, no es solo la clase política, ni es principalmente el mundo. Hay un sector de poder económico, buena parte del del mundo, que apuesta a endeudar a la Argentina para hacer negocios y beneficios sobre el esfuerzo de la mayoría. Por eso, que todos somos víctimas del delbramiento. La enorme mayoría somos víctimas del delbramiento. Pero hay una muy pequeña minoría que en complicidad con los centros económicos mundiales, perjudica a la mayoría del pueblo argentino, e impide su desarrollo, su bienestar y su felicidad. Por eso, me parece importante que tengamos presente esto. Estamos acá porque efectivamente hubo una política irresponsable del delbramiento que llevó adelante el gobierno de la Argentina. En cifras enormes, en periodos cortos, con tasas imposibles de sostener. Nadie podía creer que eso era sostenible, sustentable, que se iba a poder pagar. Ahora, no era una sorpresa, ni era una novedad, ni era algo que ellos no supieran, porque además el mundo, ya en el 2008 había pasado por una gran crisis, y el gobierno de entonces, presidido por Cristina Fernández, había recorrido los foros internacionales discutidos en el P20 acerca de la hegemonía de la especulación financiera y de los negocios mundiales, acerca de los paraejos fiscales, acerca de la necesidad de controlar los grupos especulativos de capital. No se tuvo éxito entonces. Se tuvo éxito político, se tuvo éxito de los que se dividen, se tuvo éxito de los que se dividen, pero nada de eso pudo evitar que el gobierno que asumió en diciembre del 2015 se lanzara vorazmente a hacer negocios, a imponer la bicicleta financiera. Eso es lo que pasó y eso es lo que estamos tratando de hablar. Como dijo el senador con el que se dio el uso de la palabra, amigo del presidente Adolfo, no es una cuestión de aquí simplemente pagar. Es una cuestión que afecta nuestro desarrollo, que afecta nuestro bienestar y que no tiene salida si seguimos repitiendo ese camino. La situación que hoy enfrentamos es la de poner una parte de esa deuda. La parte más competitiva es el 34% de la deuda pública argentina. poner esa parte que estaba con la legislación argentina bajo una ley que permita su reestructuración. ¿Su reestructuración para qué? Para hacerla sustentable. ¿Qué quiere decir hacerla sustentable o darle sostenibilidad? Desde el mundo de la finanza significa que se generen los recursos para poder pagar los intereses, digamos que ser el capital en un plazo número, exquisito o razonable. Pero para eso no solo tiene que ser sostenible o sustentable desde el punto de vista financiero, sino que tiene que garantizar el bienestar del pueblo argentino y sus posibilidades de crecimiento. Acá la mayor deuda que tiene la Argentina no es con los bancos, no es con el sector financiero. La mayor deuda es con su pueblo, que se ha visto empobrecido, que ha sufrido y que está pagando con su esfuerzo cotidiano y que vive hoy una crisis que agravada por la pandemia, no creada por la pandemia, agravada por la pandemia, va a llevarnos a muchísimos sacrificios y a situaciones muy difíciles de economizar. Por eso esta ley devuelve al Congreso sus facultades, muestra la voluntad política, pero sobre todo tiene que reafirmar el compromiso de poner siempre por delante el interés del pueblo, garantizar su crecimiento. Néstor Kirchner ya había dicho, los muertos no pagan, es necesario crecer y tener desarrollo social para poder afrontar los compromisos y darle libertad a nuestro pueblo. Por eso, señora Presidenta, apoyo esta ley firmemente y creo que, de nuevo, insisto, el mayor compromiso lo tenemos con los más vulnerables. Y tenemos que decirle nunca más a ese endeudamiento especulativo que solo permite la ganancia de unos pocos pícaros que bien conocemos y que se han prendido siempre en casi todas las maniobras que han podido asociar a los secretarios de la República. Nada más, muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador.